¿Qué es un mono? Un animal que le gusta comer bananos. ¿Qué es la luna? Sería la hermana más grande que las tres. ¿Qué es un camello? Tiene dos jorobas, el camino despacio es igual que la tortura. ¿Qué es un niño? La oportunidad de cambiar el futuro. Hoy. Cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Cristina tiene ocho años. Dentro de nueve años ella estará iniciando su carrera de doctora. Ella quiere ser como la doctora Berta de la comunidad en la que vive. Doctora como la señora Berta. Me da unas medicinas para que le cura. Andrea tiene seis años, futura madre de dos niños y directora de una escuela. Para enseñar a los niños que no tienen nada. Carlos, abogado y notario, graduado en el 2019. Ahora solo tiene diez. Cuando sea grande yo quiero ser abogado. Para ayudar a los niños de la calle. Aún les faltan muchos años para iniciar su carrera universitaria. Mas sus sueños encienden nuestra pasión por alcanzar a los niños con todos los recursos disponibles para hacer la diferencia un niño a la vez. En países como el nuestro, más de la mitad de la población vive en pobreza. Miles de niños viven en situaciones infrahumanas, sin acceso a educación, agua potable, servicios básicos de salud y seguridad. Y en la mayoría de los casos, sin ni siquiera un techo que los cubra de las lluvias en invierno. Los sueños de estos pequeños son perlas que necesitan desarrollar. Y Dios quiere que nuestros corazones sean movidos a compasión por ellos. En un mundo cada vez más inestable, peligroso y pobre, los niños necesitan desesperadamente conocer a Cristo. Necesitan saber que hay personas como tú y yo que les amamos y queremos lo mejor para ellos. ¿Son los niños una minoría que no merece inversión? ¿Por qué generalmente los niños terminan al final de nuestras prioridades? Esto sucede porque no tienen una voz organizada para influenciar, negociar o incluso demandar sus derechos. Son vulnerables y dependientes por naturaleza. Siempre están abiertos, confiando y tal vez su mayor debilidad sea que son sinceros. Necesitan quien los defienda. Los necesitan a ti y a mí. Ellos conocen el hambre y la enfermedad. En realidad saben demasiado al respecto. Tal vez puedas pensar, yo no puedo hacer nada por el hambre, la enfermedad y el dolor que sufren niños como Carlos, Andrea o Cristina. Pero recuerda, Dios nos ha dado la oportunidad de cambiar el mundo un niño a la vez. Todos podemos hacer la diferencia en la vida de un pequeño. Primero, puedes informarte sobre la situación de los niños que viven en pobreza en general y en particular en tu comunidad. También puedes educar a tu familia, tu iglesia y tu comunidad acerca de las situaciones que los niños viviendo en pobreza enfrentan día a día, como desnutrición, abuso, orfandad, abandono, enfermedades como el SIDA y otras. Llévale a un niño el mensaje de Jesucristo. Ora por las situaciones que afectan a los niños en pobreza, siendo tan específico como sea posible. Trabaja en unidad con otras iglesias u organizaciones cuyo enfoque sea el hacer de este mundo un mejor lugar para aquellos niños que viven en pobreza. Recuerda, en tu comunidad puede haber un niño que está sufriendo y a quien puedes ayudar. ¿Qué dirá la historia acerca de nuestra generación? Es nuestra oración que quienes nos sucedan digan, ellos amaban a los niños. Necesitamos tantas manos como sea posible. Todos y cada uno de los niños son individuos preciosos por los que Dios entregó a su propio Hijo para salvación. Tómate el tiempo de mirar a un niño a los ojos. Encontrarás una sonrisa, algo de travesura, inocencia y amor. En cada vecindario existe un niño que anhela poner sus manos en las tuyas. Permite que Dios te use en su vida hoy y estarás afectando el futuro de tu nación. Padre, permítenos alcanzarlos a todos con tu amor y danos la capacidad de permanecer con ellos hasta verlos convertidos en individuos completos que te sirvan. Levanta tu voz con compasión por los niños de tu comunidad. Gracias. 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 Gracias.